En The Mountain Pollo ya hemos hecho cubos, nuggets, burgers, alitas picantes… Todas estas aplicaciones del pollo frito nos hacen pensar en comida rápida, pero hoy visitamos una forma más refinada y sofisticada. Panecillos bao con un pollo frito picante y mayonesa de sriracha, una explosión de texturas y sabores. ¡Vamos a ello! Y para ello vamos a empezar preparando nuestro pollo. Comenzamos quitándole el hueso a cuatro contramuslos de un pollo de calidad. Yo les voy a dejar la piel porque me parece que queda genial cuando se fríe, pero puedes quitarla si quieres. Guardamos los restos para caldo y después vamos a cortar cada contramuslo en unos tres o cuatro trozos, intentando que sean más o menos del mismo tamaño. Los transferimos a un bol grande y vamos a marinarlo. Añadimos 180 gramos de sriracha. Para los que no sepáis que es, es una salsa de chiles fermentados, picante. Está disponible en cualquier supermercado. De todas formas, en el caso de que no pudierais encontrarla, siempre podéis usar otra salsa picante, pero esta es la ideal. Añadimos también 3 gramos de cayena en polvo para un toque extra picante, 3 gramos de ajo en polvo y 6 gramos de pimentón dulce. Vamos ahora con un ingrediente que aún no habíamos utilizado en ningún pollo, 110 ml de vodka. Hace las funciones del agua, pero una de sus características es que se evapora mucho más rápido cuando la freímos, con lo que conseguiremos una fritura mucho más crujiente. No hace falta que sea un vodka bueno y por supuesto, es perfectamente sustituible por la misma cantidad de agua, pero el resultado es notablemente mejor. Pasamos a las manos y embadurnamos todo el pollo homogéneamente. Después lo cubrimos con papel film, tocando la superficie, y lo dejamos marinar en la nevera un mínimo de 4 horas, pero idealmente toda la noche. Y mientras tanto, vamos con los bao. Es una masa bastante fácil de trabajar y muy satisfactoria. En un bol grande añadimos 380 gramos de harina de trigo normal, junto con 35 gramos de azúcar blanco, 5 gramos de levadura de panadero instantánea para que crezcan altos y hermosos, y 4 gramos de levadura química para que se pongan gorditos y bien guapos. Mezclamos todo y reservamos. En un recipiente aparte medimos 180 ml de agua templada y la mezclamos con 20 ml de leche y 35 ml de aceite de girasol, o cualquiera de sabor neutral. Hacemos un hueco en medio de los ingredientes secos, vertemos los líquidos y mezclamos poco a poco. Cuando se forme una masa, pasamos a las manos y continuamos amasando, y después lo transferimos a una superficie de trabajo enharinada y continuamos durante unos 7 minutos. Si lo tienes, por supuesto, puedes usar un amasador, pero con las manos es más romántico. O eso me gusta decirme cada vez quemas. Cuando la masa esté casi lista, la dejamos reposar 5 minutos para que el gluten se relaje, y después le damos el amasado final. El resultado debería ser una masa extremadamente lisa y elástica, que retome la forma cuando le apretemos con el dedo. La transferimos a un bol engrasado y la dejamos crecer durante un par de horas a temperatura ambiente, o toda la noche en la nevera, lo mismo da, queda lo mismo. Ya es el día siguiente, nuestro pollo está marinado y nuestro bao ha doblado su tamaño. ¡Qué rápido crecen! Sacamos la masa a una superficie de trabajo y la amasamos durante un par de minutos para desgasificarla completamente, y después la dejamos reposar 5 minutos, para estirarla más fácilmente. Mientras voy a cortar una cebolla morada muy fino, a cubrirla con vinagre blanco y 3 cusadas de azúcar, y a dejarla en la nevera una orilla. Será el perfecto complemento para nuestros baos. Con la ayuda de un rodillo, una botella de vino o cualquier cosa cilíntrica, estiramos la masa hasta que tenga un centímetro de grosor. Conviene que la gires constantemente para que no se pegue. Cuando tenga el grosor deseado, le damos la vuelta y dejamos la parte fea hacia arriba, y la engrasamos uniformemente con aceite de girasol. Con un cortador de galletas de 10 centímetros, hacemos todos los círculos que podamos, y después volvemos a amasar y a estirar los restos y a cortar de nuevo. A mi me sobró solo esto, no malgastes tu masa, tiene sentimientos. Cogemos uno de nuestros círculos de masa con la parte engrasada hacia arriba y lo doblamos por la mitad. El aceite va a hacer que no se selle y después puedan separarse los dos lados. Lo colocamos encima de un trozo de papel de horno y con la ayuda de un rodillo lo estiramos hacia afuera, haciéndolo en un solo movimiento para conseguir que quede lo más liso posible. Vamos a dejarlos levar durante unos 45 minutos o hasta que hayan doblado su tamaño. Y mientras, la mayonesa de sriracha. Como podrás imaginarte, no tiene mucho misterio. En un bol mediano echamos dos huevos, a poder ser sin cáscara, una pizca de sal y el zumo de medio limón. Comenzamos a batir y poco a poco añadimos aceite de girasol, unos 300 ml, hasta que haya alcanzado la textura deseada. Después añadimos 30 gramos de sriracha, mezclamos, y listo. Vamos a preparar el aceite para freír el pollo, porque idealmente hay que cocinar los bao a la vez que freímos para que todo esté caliente al servirlo. Llenamos una olla con aceite de girasol o cualquiera de sabor neutral hasta la mitad, y lo calentamos a 160 grados. En una fuente añadimos 375 gramos de harina de trigo normal, y después echamos el pollo con todo el líquido encima. Nos ponemos unos guantes negros sexys, y mezclamos todo hasta que cada pieza de pollo esté perfectamente rebozada, con todos los grumos que podamos mezclarnos para que sea extra crunchy. Le sacudimos la harina sobrante y después lo metemos al aceite durante unos 5 minutos o hasta que estén doraditos. Mientras tanto, vamos a meter los bao en una vaporera de bambú, os dejo el link a la mía en la descripción. También se pueden hacer en hornos con función de vapor, o en los cacharros esos para hacer verduras al vapor en las cacerolas. Ten en cuenta que crecen bastante, así que déjales espacio. Ponemos la vaporera encima de una cacerola con un par de dedos de agua hirviendo durante 15 minutos, y después apagamos el fuego y lo dejamos 5 minutos más. Es tremendamente importante nunca jamás abrir la tapa hasta que hayan terminado. Y ya solo nos queda montarlos. Vamos a cortar las piezas de pollo por la mitad, para poder admirar su jugosidad y por qué quedan más monas así. Ponemos un poco de salsa en un panecillo, dos trocitos de pollo frito, un poco más de salsa por encima, cebolla en vinagre, y finalizamos con unos trocitos de cebollino, para darle un poco de color. Y ahí los tenemos. Esponjosos, crujientes, ligeramente picantes, con un toque de vinagre que balancea todo y hace de este bao el montadito perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!